No sabían de dónde iba, pero sabían de dónde iba, ¿no es eso? La serie de Breaking Bad explora constantemente a sus personajes, y uno de los temas centrales en la historia, es la transformación de Walter White, de profesor de secundaria dominado por la rompehuevos de su mujer y el mejor cosplayer de Ned Flanders de la historia, a el capo de los capos, adoptando, a lo largo de la serie, a su alter ego llamado Heisenberg. Que es la verdadera identidad que va adoptando Walter mientras se hace más y más malo. ¿Viste? Cuando sos un desecho social y te abrís un Twitter con una foto de perfil de anime y tu nombre es falso, es más o menos lo mismo. Ya no sé cómo introducir el top, así que este es el top 8 de veces que Heisenberg nace en Breaking Bad. Puede que haya spoilers, todavía no sé, todavía no terminé de escribir esto. Al final de la tercera temporada, Jesse Hombre Rose está recontra caliente porque un par de cholos usaron a un pibe para matar a su amigo gordo, y después mataron al pibe que mató a su amigo gordo, así que ahora él los quiere matar a ellos. Con una estrategia tan magistral como agarrarse a los tiros sin cobertura, dos contra uno en plena calle durante la noche. En esto intercede Walter con un timing tan perfecto que uno diría que tiene poderes mentales, y le aplica la del GTA. Le pasa por encima a uno de los cholos y al otro le huela el cráneo. Acto seguido, mira a Jesse, quien está muy drogado para entender lo que pasa, y le dice, corre. Este hecho, reminiscente al pasado de Walter como profesor, lo hace tener flashbacks del aula de clases. Lo que realmente quiso decirle Walter a Jesse fue que corra tres vueltas a la cancha y después fuera a descansar, porque Heisenberg no es el profesor de química que alguna vez haya sido Walter, es el profesor de educación física. Se confundió. Este es definitivamente el momento exacto de la serie en que Walter White murió y nació Heisenberg. En el capítulo primero de la serie es cuando conocemos a Walter por primera vez. Es tremendo. El primer capítulo lo recomiendo tanto como ver una película. El caso es que la trama va de que es en este punto donde Walter recién se está enterando de que tiene cáncer de pulmón, y ya habíamos visto que tenía como segundo trabajo ser cajero de un lavadero de autos, donde este hijo de perra que tiene dos cruces de los andes sobre los ojos lo explota re feo haciéndole hacer cosas que no corresponden para el puesto que tiene. Guacho, le tengo una bronca a este personaje. Es como, ¿por qué chota no puedes respetar un poco a la gente que contrataste para hacer un trabajo en específico? Y los usas a todos como si fueran Playmobil a limpiar tus mierdas. Perdón, me fui de tema. Walter está recontra hasta las pelotas porque de todos modos se va a morir como para dejar que en sus últimos días un cara de ñonga lo esté mangoneando. Así que cuando este cementerio de canapés viene a romper las pelotas a Walter, este le dice que le agarre la verga. Walter nunca haría esto, porque es un tipo muy bueno. Es igual a Ned Flanders. Así que obviamente podemos estar de acuerdo en que este es el exacto momento en que Walter White murió y nació Heisenberg. En una temporada que si te digo la verdad no me acuerdo del todo cuál era, aparece Walter después de que su esposa rompepija lo había echado de la casa por razones totalmente injustas como ser un capo de la metanfetamina bien honrado. Entonces Walter, como re buen pibe qué es, le trae una pizza. La pizza. Pero la rompehuevos de Skyler le dice que se enrosque la pizza bien en el hoyito del pito. Pero Walter no quiere hacer eso, así que decide lanzarla al techo porque, bueno, se las banca todas. El punto es que esta escena es muy importante para Vince y Liliane. Era importante que Walter tirara la pizza al techo. De hecho, el staff había pedido un montón de pizzas en caso de que Ryan Cranston no fuera capaz de hacer que la pizza termine en el techo por varios intentos. Dirías que este es un detalle irrisorio, pero no. El hecho de que esa pizza de tamaño familiar saliera disparada de la caja y se incrustara en el techo es una forma cinematográfica de presentar la caída en decepción del muriente Walter White y el consiguiente nacimiento de Heisenberg. Así como si la pizza en sí fuera un bebé naciendo que sale del útero. Podríamos decir definitivamente que este es el exacto momento en el que Walter White murió y nació Heisenberg. Creo, humildemente, que en puntos anteriores de este tremendo top ha quedado claro que Skyler, esposa de Walter White, es una rompehuevos. Esta faceta tan mórbida del personaje queda patente cuando, emputada por no poder romperle todavía más los huevos a nuestro héroe, decide hacerlo cornudo con el pelotudo de Benekin. Mira, mira la cara, boludo, la cara lo hice todo. Los instintos primigenios de Walter no lo dejan quedarse atrás con esta actitud, así que decide devolverle la prank a la mujer levantándose a su jefa de laburo, que en otras ocasiones había demostrado agrado o más aún interés en él, lo cual, en idioma pelado, es un 100% de probabilidades de que esté más caliente que una paga por él. Lamentablemente los sueños de fútbol y de Instagram de Walter se ven súbitamente truncados cuando la mujer no solamente rechaza sus insinuaciones, sino que lo echa del laburo. Podríamos decir definitivamente que este es el exacto momento en el que Walter White murió y nació Inselberg. Esto no tiene nada que ver con el tema del top en sí, o bueno, puede que sí. El punto es que Walter es un hijo de perra, tenía tremendo challenger hermoso y lo hizo explotar así por pijudo, la concha de la lora, ¿no? Teniendo 10 giros que trabajen por 50 años sin vacaciones tendrá suficiente para comprarme un auto así. No me acuerdo exactamente del contexto, pero Walter en un momento está abajo de la casa y se recontra caga de la risa y es repillo porque en realidad esta es la única vez que Walter se ríe porque como buen profesor de química tiene un humor del orto, así que es recontra inusual verlo así. Podemos estar de acuerdo en que Walter nunca se cagaría de la risa, así que definitivamente este es el momento en el que Walter White murió y nació Heisenberg. Mirá como se caga de la risa, es un cabo, es un cabo. Como mención honorífica en este top, creo que podemos poner el momento Say My Name. Muchos fans dicen que este sin duda es el momento indiscutible de toda la historia de la humanidad en que nació Heisenberg. Sin embargo, yo personalmente no estoy de acuerdo. Capaz sí podemos decir que es definitivamente el momento en el que Walter tuvo un ligero momento de ACV que se olvidó el nombre, pero hasta ahí. Yo lo dejo para quedar bien porque así aún queda bien. Dame like. Y como ganador del top, esta vez volvemos al inicio. La primera vez que Heisenberg nació en este top en realidad fue una descarada mentira. Lo que se ve en este preciso momento en que Walter se agarra a sus partes en el primer capítulo es en realidad Heisenberg asomando un poco la cabecita, la de arriba. Algo que el bonachón de Walter jamás habría hecho. Pero ya consolidado como Inselberg, Breaking Bad desemboca en una escena en la que Walter finalmente manifiesta abiertamente el hecho de que ya no se aguanta más a la rompepija de su mujer cuando esta le dice que si se acerca va a meter una orden de restricción. Este le contesta con un diálogo que tiene más capas que cinco ogros juntos. Orden de restricción. Restringí esta. No hay vuelta atrás. Esta es, sin lugar a dudas, sin lugar a una sola duda, el momento inequívoco y exacto en el que Walter White murió y nació Heisenberg. Espero que hayas disfrutado este top. No me preguntes por qué diablos hice esto. He estado viendo mucho Breaking Bad últimamente. Mañana será otro día. Y sí, vuelven ya los videos diarios. Mucho descanso.